La semana del 11 al 14 de septiembre ha venido marcada por la decisión de la CNMV sobre el Iberbank y esa fusión de Bankia y BME tras sendas juntas extraordinarias de accionistas, pero tenemos otras noticias de la semana a destacar. El lunes jornada que transcurría sin grandes referencias macroeconómicas destacables, no tanto el martes, cuando el Iberbank cerraba la sesión en bolsa con una subida del 5,77% tras anunciar la CNMV que decidía prorrogar más allá de dos meses hasta el próximo 30 de noviembre esa prohibición de sus posiciones cortas. Además, los inversores permanecían muy atentos a esos 5.085 millones de euros en letras a 6 y 12 meses que el Tesoro Público Español había emitido. Mientras, por su parte, el gigante tecnológico Apple presentaba en sociedad su nuevo iPhone, un reloj digital con teléfono celular y un nuevo modelo de televisor. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, presentaba este iPhone X, iPhone X, que reducía al mínimo los marcos, suprime al tradicional botón de inicio durante un evento celebrado en la nueva sede de la compañía Apple Park en la ciudad californiana de Cupernito. El miércoles se conocía que los accionistas del Banco Popular podían comenzar a suscribir bonos de fidelización del Banco Santander. Además, se conocía que tanto Banco Popular como Banco Pastor habían perdido 12.490 millones de euros correspondientes al primer semestre del año, de acuerdo con los datos facilitados por la Asociación Española de Banca. El jueves conocíamos que la banca española había congelado las peticiones de financiación al Banco Central Europeo el pasado mes de agosto. Por tanto, permanecen en 171.832 millones de euros. Además, el jueves se producía otra de las noticias de la semana, sendas juntas extraordinarias de accionistas de Banquia y BME, que daban lugar a la cuarta entidad financiera del mercado español. Un gigante con unos activos totales superiores a 223.000 millones de euros, 2.515 oficinas y 8,2 millones de clientes. En su intervención ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en Valencia, el presidente de Banquia, José Ignacio Goyregold-Zarri, ha asegurado que la integración con BME permitirá a la entidad elevar los ingresos básicos del negocio bancario al tiempo que incrementará la base de clientes. Viernes, última jornada de la semana, se producía ese vencimiento trimestral de derivados. También tenía lugar en Londres, en el metro de Londres, un nuevo atentado terrorista que, sin embargo, no tenía mayor repercusión en el resto de bolsas europeas. Además, sale a la venta en España el nuevo Samsung Galaxy Note 8, el nuevo modelo de la compañía surcoreana que presenta entre sus grandes novedades esa pantalla infinita, el lápiz inteligente, el estabilizador óptico de imagen o la carga rápida inalámbrica.